gente como está bienvenidos a un nuevo vídeo aguanta aguanta mi hijo yo estoy aquí con el cha me acabo de encontrar aquí en kotakachi amigos que acá dijo un saludito para todas las personas de tu bello canal gracias y también aquí en kotakachi para las personas que ven este vídeo te conozcan vengan visiten que inclusive por la unesco es dada un trofeo por la ciudad con más paz más tranquilidad y buen cuero que más quieres y vamos a estar recorriendo también los locales con cuero gente que eso también aquí es lo principal así que acompáñenme gente pues les voy a comentar un poco de historia de aquí de santa ana de kotakachi no por ejemplo que está ubicada en las faldas del volcán de su mismo nombre y fue fundada en la época de la colonia por fray pedro de la peña en el año de 1544 no que interesante cuántos años han pasado desde su fundación y además los incas que se ubicaban aquí en esta zona la banquichua obviamente ellos cambiaron la palabra cota así por cota cachi nombre en que se le conoce hasta hoy en día el parque central de cota cachi se encuentra lo que es la iglesia de la matriz que bonita como ustedes pueden apreciar es súper amplia pero porque se parece a la de san francisco tiene un poco de escuela básica quiteña en construcción no como es que es del estilo barroco que apreciamos en varias iglesias de allá en quito encuentro aquí en la entrada principal que bonito como pueden ver los detalles que observamos aquí inclusive ya desde el primer vistazo tenemos la puerta como pueden apreciar ya les mencioné que era por la escuela que tiene que tiene ese tipo de detalles que crezamos y por este motivo de la pandemia se encuentra lo que es cerrada pero por adentro podemos ver que está increíble amigos como decía que está abierta para poder ingresar inclusive se encuentra ahí una vieja bien bonita los colores igual tiene muy bonitos inclusive el techo tiene bastantísimos detalles y pues gente aquí nos encontramos en la avenida arte piel un dato muy interesante es que la actividad de los artesanos de aquí kotakachi es la talabartería que es eso es lo que elaboran todo con cuero aquí en los comerciantes desde una hermosa billetera hasta una elegante chaqueta nos encontramos vamos a recorrer uno de sus locales que venden todo ese tipo de artículos bueno gente aquí me encuentro con mónica que es la propietaria de este local nos va a comentar un poco cómo se maneja aquí nosotros somos una fábrica donde nosotros recolectamos la materia prima de los camales normalmente ecuador tiene el problema de que no tiene sus propios criaderos así que nosotros vamos por los camales recogemos una cantidad de cueros y se procesa y tenemos la materia prima para poder elaborar todos los artículos que tenemos aquí tenemos 14 años con nuestra marca pero en sí yo soy una hija de los pioneros de kotakachi gente este momento me encuentro en un parque llamado san francisco muy bonito inclusive tenemos a mi lado derecho como están viéndolo en esta toma una iglesia muy muy bonita y lo bonito de aquí es que en esta feria artesanal que ustedes ya observaron en las tomas en encontramos ponchos pulseras monederos gorros mochilas de todo amigos inclusive tú quieres venir acá alejarte comprar algo de este país de esta comunidad te recomiendo que vengas de acá kotakachi que está increíble gente he venido a este lugar que se llama río intag que hermoso lugar que se espera aquí adentro es algo tipo hacienda aquí en medio de la ciudad de kotakachi pues como pueden ver es super gigante momento ya voy a ingresar y para que ustedes vean y vengan a visitar gente pues aquí nos encontramos con Eddy el propietario de esta cafetería muy bonita tipo hacienda entonces Eddy bienvenido acá al canal un gustazo tenerte aquí y si nos puedes comentar un poco más de los datos de cafetería por favor hola que tal bueno bienvenidos a Expreso Río Inter muchas gracias básicamente lo que nosotros hacemos con cafetería bajo la escuela italiana esto quiere decir que respetamos todo lo que son las recetas originales lo que hace que un cappuccino sea un cappuccino digamos en Roma, en París, Nueva York y ahora en Kotakachi claro, es variado aquí en el Ecuador un poquito si tal bueno y sobre todo respetar la receta lo que hace el origen de un café que sea su receta original y que al mismo tiempo la gente sepa lo que de alguna forma está consumiendo con productos totalmente locales entonces gente si como pueden ver aquí está bienvenidos ven acá visiten el lugar visiten Kotakachi para alejarse está increíble tienen por acá áreas verdes si pueden comentar desde qué tiempo desde qué año le tienes aquí a la hacienda a ver básicamente nosotros como cafetería como Expreso Río Inter llevamos 10 años en el mercado tenemos tres sucursales la una está en Quito en el 8 y medio la otra está a la entrada del parque metropolitano igual en Quito y la otra acá que de hecho estamos en el parque central y ahora estamos mudándonos para este nuevo lugar claro como marca de café como productores y exportadores de café llevamos 20 años y trabajamos conjuntamente con una asociación productora de café de la zona de Inta acá en el Cantón Kotakachi gracias Eddie por tu entrevista aquí por darnos tu tiempo y por estarnos aquí tu locación está increíble muchas publicaciones gracias a ustedes gracias por considerarnos bienvenidos de esto es su casa hoy por hoy bajo todos los temas de coyuntura estamos aprovechando los lugares abiertos es por eso que decidimos mudarnos tenemos jardines tenemos una capacidad para receptar una gran cantidad de gente sin que se sientan aglomerados básicamente es un poquito la idea y el concepto de nuestro café bienvenido siempre claro y eso más que nunca ahora por la pandemia estar en un lugar abierto con vegetación arias verdes es lo mejor no ¡Suscríbete al canal! Gente, miren nada más con quien me acabo de encontrar, Jefferson, bienvenido al canal pana, artista, compositor de la canción Más Runas que Nunca, que increíble estar aquí contigo, un honor para mí, y vamos a estarles haciendo una entrevista, porque la mayoría de ustedes, especialmente yo quiero saber un poco más de esta Bacan Ball, entonces vamos a empezar. ¿Cuál es el nombre de tu grupo musical, Jefferson? Inmortal Cultura, con K, Inmortal Cultura. Bacan, sí, es un nombre demasiado, ya desde ahí ya podemos darnos cuenta lo llamativo que es. ¿Quieres ayudar con el nombre de cada uno de los integrantes, no? Sí, bueno ahorita somos, en la rapeada somos dos, pero bueno a veces vamos a los eventos, solemos llevar show de teatro, en el teatro, pero en la agrupación en cuanto a las líricas somos DLC, que se llama Alex, que bueno ahorita no pude venir por el tema del trabajo, mi persona Jefferson, que igual, bueno o Yuyak, próximamente. Próximamente. Me conocen como Ese Don Gato. Su apodo se podría decir, Ese Don Gato, para que ustedes igual lo busquen, el crea Bumbap Killas, crea sus canciones y próximamente también estará estrenando una canción, ¿no? Sí, bueno el Bumbap Killas es donde yo salí, como que él abre puertas para mi agrupación, es un proyecto gigante de Carter Beat, de Underdogs TV, el man es de Pifo, entonces nos incluía ese proyecto. De ahí, Mortal Cultura, claro, es el proyecto nuestro, de hacer rap en Kicho. ¿Tienes alguna pasión por tocar algún instrumento o alguien de tu agrupación? Eh, sí, o sea, en sí me gusta todo lo de la música, pero en el interior me tocó flautas, flautas de Carrizo, ¿no? Eh, toco el randín, eh, estaba aprendiendo guitarra, ahora, actualmente estoy aprendiendo a tocar arpa, como un maestro, como un maestro. Huambra mismo, o sea, joven, de aquí, de Cotacachi mismo, pero en cuanto a música tradicional, igual con esa visión de Pedro Fusional. Qué genial. Entonces, estoy en ese, ¿no te oí? Sí, pero qué interesante, ¿no? Inclusive ellos, gente, eh, son famosos también por su forma de cantar, ¿no? Ellos cantan en Kichwa sus canciones, es bacán eso. Sí, el Kichwa, bueno, esa es exactamente la visión del grupo, es como lo que te estaba diciendo hace rato, es como llevar el Kichwa a diferentes públicos con la intención de adaptar y mantener la lengua. La lengua, sí, está perdiendo ahora más. Claro, justo ahorita que estamos con esto de la tecnología, es como que la gente, los jóvenes, no le prestamos atención a algo si es que no está como de moda o está de tendencia o se ve bacán. Entonces, nos dejamos llevar bastante por lo que vemos más, ¿no? Por lo que somos, ¿no? Entonces, también es esa intención de llevar la cultura por el hipco que se convertiría como el arma, ¿no? Entonces, llevamos la lengua y en la lengua, o sea, está todo, ¿no? Transmites primero la energía de ser, de quién eres, ser runa. Y luego está el de la comida, está los pensamientos, está las enseñanzas, la agricultura. Entonces, en la lengua está la base de todo, ¿no? Está el chungo, como decimos, el corazón de todo. Entonces, creo que es demasiado importante, ¿no? Inclusive para mí, que he estado como viviendo un tiempo en Quito y he estado como olvidándome. Claro. ¿Qué fue lo que te decidió hacer música a ti y a tu agrupación? Chuta, es medio complejo eso, de verdad, porque más bien no me ha venido esa idea de decir, oye, voy ya, voy a hacer música, sino más bien ha sido como ese proceso, como en mi agrupación mismo. Pero es como, desde Wawa me gustaba, ¿no? Me gustaba la, desde niño, Wawa. Me gustaba el ritmo del rap, del hip hop, me gustaba el ritmo. Entonces, en la radio, me acuerdo... El beat, todo eso. Claro, el beat. Me acuerdo de Wawa escuchaba en la radio. Estaba también, en esa época estaba como de moda también. Estaban saliendo esos reggaetones antiguos, que no son como los de ahora, tan... Tan moderados, pesados, o sea. Claro, se podría decir eso, pero eran como un poco más under, ¿no? Entonces, estaban sonando vicosí, y... No, vicosí es un grande... Claro, sonaba Eminem, Molotov, entonces... Me gustaba, ¿no? Me gustaba el ritmo, la lírica, pero no sabía qué era. Era una radio visita y acá nomás, pero... Pero ya ibas escuchando todo eso. Claro, me gustaba y me llamaba la atención más que todo. Fui a Quito y en el colegio, creo que eso nos pasa a todos. Entonces, en el colegio sí ya conoces nuevas cosas. Cosas buenas y cosas malas también. Pero uno sabe por dónde guiar, sí. Claro, ya, ya. Qué es lo que quieres, ¿no? Si quieres dejar tu ciudad por cosas, o... Lo bueno es que ha tenido una buena escuela, ¿no? Escuchando Eminem. Genial, ¿eh? Claro, yo creo que sí. Ahora viéndole de ese... de ese... de ese... de ese lado, claro. Sí. Vico así y... Inclusive cuando estaba en Quito, sobre todo me llamó más la atención. Los pioneros de aquí de Ecuador, que son Sansa Matanzalo. Ya. Y los manes siendo de San Carlos, no siendo... O sea, no siendo... De pueblos... Lunas. Sí. No siendo de pueblos andinos. Eh... Se ponen como a dar la cara por medio del radio. Por... Por el... Por el... Por el... Por eso son Sansa, ¿no? Las Sansas de... Lo que... El trofeo que coge el guerrero Kibúa, ¿no? Entonces... Los manes... Que son como... Se podría decir como mi escuela. A pesar que ni las conozco todavía. Me gustaría que... A DJ Chris sí la... Si la conozco, pero no los... Algún día conocerlos, ¿no? Claro, ojalá. Una colaboración, ¿o qué mejor? Uff... Sería un sueño, ¿no? Pero bueno, entonces... Ahora que lo veo de ese lado, sí es como una buena escuela el de... De escuchar ese... Esos artistas. Este tipo de artistas, sí. Eh... Don Gato, veo que también tienes ahí un tatuaje. Claro, tengo... La gente que no sabe, yo también tengo un tatuaje, ¿no? Pero aquí veo que Don Gato también tiene un tatuaje. Tengo acá y tengo otro acá que es... Que es un sol. Que ocupamos... Bueno, tengo un proyecto. Ya. Es... Es un sol... Rencaico. Que igual tiene un calendario agrícola, ¿no? Ah, qué genial. Entonces este sol lo utilizamos igual en el logo de... Del proyecto mío que es de hacer eventos que se llama IntiRapFest. Ah, ya. Entonces ya hemos... Sí, hemos hecho algunos eventos aquí en Kotakachi. Hemos hecho en Ingotabalo. Una vez fuimos a hacer en Quito también. Que en el Cacto nos dejó un naval. Ah. También hicimos el Peguche. Justo en este diciembre que pasó estábamos haciendo el evento. Ah, ya en pandemia. Sí. Ah, increíble. Justo... Es como que se abrió ese espacio y... Sí. Y... Vamos. Y de una hice... Justo estaba viniendo el panito de Liberato Cani. Que igual se dio la... La posibilidad de hacer un tema con él. Una colaboración. Él hace rap quechua. ¿Es peruano o no? Claro, peruano. Entonces... El man venía y dice... Oye, Don Garto, vengo. Y le dije... Tal vez quieres quitarme un evento. Quieres rapear así. Y el man de una... Y paga hicimos el evento. Qué bacán. Y de una. Una pregunta, Don Gato. Sí. ¿Por qué te dicen así o por qué decidiste llamarte así? Ese Don Gato viene de... De... De algo quichuano, pero es algo gracioso. Porque... Bueno, en la lengua no utilizamos la e ni la o. Entonces, las mamas acostumbradas a hablar netamente quichua. Es como medio complejo hablar el... Eh... Palabras que no son como quichuas. Entonces... Mi nombre, ¿cómo es Jefferson? Decían Jefferson. O Chifferson. Chipi. Chipi. Y... Qué genial, eh. Sí. ¿Cómo pueden apreciar la gente? Qué increíble. Cómo se va juntando la historia para poder alcanzar eso, ¿no? Otra pregunta es, Don Gato. ¿Qué fue tu inspiración para crear música? Mi inspiración... Yo creo que es... Es el gusto, ¿no? Claro. Porque... Hay tiempos buenos y hay tiempos malos, pero la música para mí va a estar ahí, ¿no? Eso. Eh... Ahorita que... O sea, la gente cacha, ¿no? Es como que... Eh... Quiere ser algo a veces, ¿no? Y es bueno también. Y es por eso que se sigue haciendo la quichua. Pero este... Para mí es de por vida, ¿no? Entonces... Me inspiró más. Yo creo que el... No sé, la verdad... Las críticas que había. ¿Te pasa tu propia? ¿De dónde vienes? ¿Hacia donde te diriges? ¿Acá? Yo creo que sí. Cuando empecé nadie nos paraba bola, al menos en Quito. Es así. Eh... Como para pedir un evento es como para que te pongan la... Al último de cartelera, te den un espacio para dos temas y encima... Vos tienes que pagar tus viáticos y tienes que pagar la entrada. Y yo hacía eso, ¿y para qué? Y para que me digan que no entendían, ¿no? Eso es del... El... El... En ese tiempo. Ajá. Pero luego fue cambiando las cosas y ahora es como que... Oye... Oye... Y me parece bien, ¿no? Supongo que te deben invitar a ellos mismos, ya. Claro. Me parece... Me parece muy bien. Y yo pienso que está bien. O sea, la personalidad de cada uno cambia y... Siempre y cuando sea con... Con esa visión también de... De sentir ese cambio y no sólo de tomarlo como... Porque esto de la cultura no es de objeto, no es de algo como... Ah, es que está de modelísimo. Claro. Es como algo que se lleva en la sangre. Exacto. Y lo que me gusta mucho es que intentan rescatar la lengua porque... Como ya me mencionaron estaba perdiendo poco a poco por esto de... De la... De la época que estábamos pasando, más que todo. Entonces, eso también es un tema que se debe tratar ahora. De inculcar a las personas de que sigan aprendiendo esa lengua. Porque es algo muy, muy bonito. ¿No es cierto? Claro. Sí, es una lengua increíble. Como Yangashimi. Cachas llegar a ese... A ese nivel de... Creo que... Del consciente mismo de sentir que... Que... De que te hagan creer que la lengua... Yangashimi es como decir una lengua que no sirve. Yanga es como de ganas. Como que fuese inservible. Entonces, en... Que vivan años haciéndoles creer que era una lengua que no servía. Pero ahora, en lugar de eso, yo... De decir Yangashimi, yo lo reemplazo por Mishkishimi. La lengua dulce. Ajá. Porque es... Es una... De las lenguas más dulces que puedes encontrar en... En el mundo, yo creo. Claro. Es única, prácticamente. Claro. Porque inclusive en español. Para decir, oye, te quiero mucho. O, oye, te amo mucho. Es como que suena... Un poco grosero. Sí, o sea, suena directo. Ajá. Para ser concreto. O sea, suena directo. En cambio, en quichua dices... Solo con dos palabras. Ya le dices un montón de cosas que te toca traducir en español. Entonces, es una lengua demasiado dulce. Para que antes les decían Yangashimi. Claro. Ese proceso. Gente, si quieren decir te amo, ya saben cómo decir. Que increíble. Y... Don Gato. ¿Me podrías informar cómo se dice solo se vive una vez? ¿Quién mejor que lo diga que al final de mi canción? Ya escucharon, gente. ¿Cómo se dice solo se vive una vez? Es una. Es una. Es vivir. Ajá. Y una vez. Qué genial. Bueno, es Don Gato. Te agradezco mucho por tu tiempo por venir acá. Gracias, de gusto. Gracias. Sí. Ya escucharon cómo se dijo solo se vive una vez. Qué genial entrevista y poder haber tenido la oportunidad de estar aquí con el Don Gato. Lamentablemente no pudimos estar con el otro panel de aquí de la agrupación. Pero se dará algún día la oportunidad de estar en un show o una grabación de cómics. Entonces, Don Gato. Sí, más bien. Un placer, loco. Gracias. Les invito igual. Just esta semana estamos estrenando un video el viernes. Sí, gente. Pilas de ahí. Vayan a ver el video. Aquí abajo en la descripción estará igual. Aquí en una etiqueta estará la canción Más Runas que Nunca. Para que la vayan a escuchar. Y síganlo y Pilas el viernes que también suben su nueva canción. Gracias. Chévere. Chévere, más bien. Gracias, brother. Entonces, gente, eso ha sido todo por esta entrevista. Gente, así es como termina este bacán recorrido por aquí por Kotakachi. Una hermosa ciudad que no deja de sorprendernos, ¿no? ¿No es cierto, Chan? Hermoso, hermoso. Sí, para qué. No olviden suscribirse. Y sin nada más que decir, no olviden que... Solo se vive una vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!